está nublado el día de hoy, está como que quiere llover, como que quiere ser frío esta zona donde vamos prácticamente siempre es más fría, una de las zonas más frías de acá de Honduras dicen, a mí no me crean, dicen que es el lugar más frío y se ve porque ahorita está nublado aquí los hoyos, mucho hoyo en la carretera saludito para todos mis suscriptores ahí hombre, pasenla bien, pasenla macizo macanudo como dicen hay unos mulas de hoyos aquí que pucha mami no, está bien bachuda esta carretera hay que aventarse por la orilla uno porque si no es tan perro tiene chance al camión que adelante porque va por su línea una escapadita ahí, los rebazos llevo un saco en los frenos de ese carro el lado derecho no sé si lo pueden ver ahí en el video con él, también, así están en los frenos también vamos a ver en estos paisajes amigos mucho pino por aquí se ve bonito verde área de neblina dice ahí pero ahorita está claro de marcarla la esperanza está cerca según el GPS marcaba 28 kilómetros pero no sé realmente 28 kilómetros que la calle estuviera buena este trayecto se haría rápido pero así como está no peligroso mira ahí esos cajes se dan dice ahí cabaña San Miguel hotel restaurante muchos lugares por aquí asado es la casita yo creo que es el mismo que hay en Marcalas en el pueblo donde yo fui a comer una vez asado es la casita oh wow creo que es nuevo aquí no lo había visto según mi GPS me faltan 22 kilómetros aquí me confundo porque estoy acostumbrado a manejar por mías pero me habla en kilómetros el GPS y el carro también está en kilómetros no está en mías I don't know why well it's okay I don't know ese aquí como aquí es para abajo es bajada aquí y este va frenando vale si va frenando esto y ahí se va a meter viene que el allá para que el let's go si amas la esperanza yo amo la esperanza porque en esperanza uno no puede vivir jeje tan perro I hope I love hope something like that I love hope amo la esperanza pero hope es otra clase de esperanza ah yo no si a mis abuelos que mula de barranco ay mamá caminos y veredas miren que bonito esto se ve por aquí pi 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 allá van los firulais allá van los firulais allá van los firulais jejeje jejeje miren que mula dioyo eso es lo que hablo eh mulas dioyos y esta gente que vende café maybe maybe café miren al alcance este vio miren al alcance miren 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 no puedo rebasar curva ya prácticas no puedo rebases miren las carros ni correr bien poquito todo otra hydra enCállate enCállate miren Investment vamos a manejar muchachos conduzca bajo precaución ay hijo de puta sorry esta feo aquí y una moto ahí tendida en la curva que barbaridad manejan bien sobado montañas, pinos y más pinos fuímonos, vámonos, fuímonos cuando está parejito corre bien aquí aquí han frenado feo curva, curva, peli, grossa no, no es tan breve chulada de bosques miren, puro pino verdecito papá esto es lo que hablo hoyos mucho hoyo en el camino aquí es un peligroso muy peligroso muy peligroso hay buena doña caminando adiós y donde vivirás amaitre aquí wow esta montaña caminando santo claus seguro hay una casa por ahí porque pues aquí anda aquí señora me no me 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 Es un ángel I'm a way out ese camión que viene ahí es un Mercedes a mí no me crean yo nunca he tenido uno dicen que van fuertes pero se ven bonitos los camiones ahí viene otro según el GPS nos faltan 15 kilómetros para llegar como unas 10 millas probable time out 10 millas pero aquí vamos aquí vamos bajando aquí vamos bajando rápido que hay mentales de quipiando los hoyos ahí skip ultra motorcycle abundan de esos aquí jejejeje unos tienen bicicleta otros tienen la mejor bicicleta otros tienen motocicleta otros tienen la mejor motocicleta que moto tenes vos? yo no tengo moto y pensaron que tenía yo no tengo moto seco moto seco moto seco ahí están aquí están trabajando arrancando piedra para apoyar una mina de piedra otro moto seco otro moto seco otro moto seco otro moto seco yo tengo hambre yo tengo hambre yo creo que voy a comer ahí adelante hay una caseta de comida yo tengo hambre yo tengo hambre mucho hambre mucho hambre mucho mucho yo comí brefax esta mañana y ahora estoy muy hambre que es esta camioneta? mira que loco que es en la curva o sea medio sobado esto esta es una dutch una dutch 4x4 una 4x4 es que mejor lo haría completamente este trato pues si es mejor más fácil por el centro por el centro agarran el otro carril pero es peligroso miren los camiones las motos y aquí vamos y aquí vamos otra subida y después otra bajada para abajo pero voy a voy a ir despacio aquí se me cruzo en el camino hasta dutch un pelucho perro que era lo que está ahí y aquí vamos subiendo y aquí vamos subiendo ya subida todo subida para acá van a su pro ah si van a su pro 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 me dijeron que era una es como una tienda del gobierno parece asi me dijeron el otro día me pregunté van a su pro pucha me dan ganas de grabar todo el cerro para allá está chuslada ahí pero no puedo escucha que hay un mirador no se que es peor no es peligroso el carro ahí hombre precavido vale por dos sabían ustedes y este que está esperando que se me está esperando allí voy a comer en esa caseta voy a preguntar que hay de comida porque yo tengo hambre tengo hambre y hambrunita tengo hambriuta voy a ver que hay de comer aquí y ya pues veremos que onda ah 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 ah